Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña del TCL20L Plus, un smartphone de gama media que he estado probando en estos días y hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con el video Muy bien, como siempre empezamos hablando del diseño y estamos ante un diseño bastante tradicional en realidad tenemos solamente un pequeño diferencial en la parte posterior del cual ya vamos a hablar más adelante pero por lo demás tenemos pues un diseño clásico con una cámara incrustada en el centro de la pantalla una cámara delantera incrustada en el centro de la pantalla y de hecho tenemos un panel muy bien optimizado se trata de una pantalla 2.5D de 6.67 pulgadas que ocupa el 91% del panel frontal en cuanto a sus dimensiones son de 166.2 milímetros de alto por 76.9 milímetros de ancho y tiene un grosor de 9.1 milímetros, su peso es de 199 gramos de modo que no es de los más delgados y ligeros en su categoría pero creo que tampoco está mal la parte posterior está elaborada de una especie de plástico, un material que es PMMA el cual le da una solidez especial y lo hace relativamente ligero a la vez tiene un acabado pulido, brilloso, parece ahí como una especie de escarcha, escarchado o una cosa así pero se ve muy bien y se siente muy bien a la mano en realidad a pesar de no sentirse pues demasiado premium por otro lado también vemos que no deja huellas dactilares, es un acabado que se mantiene muy limpio y tenemos un módulo de cámaras bastante discreto que no sobresale mucho y que incorpora cuatro lentes además del flash LED los botones de volumen y desbloqueo lo tenemos aquí hacia el lado derecho de hecho aquí podemos ver que el botón de bloqueo también nos sirve para incorporar el lector de huellas dactilares y hacia el lado derecho tenemos un botón que al presionarlo activa al asistente de Google como pueden ver ahí y tenemos aquí en la parte de abajo vamos a ver que contamos con una zona donde tenemos tanto el altavoz multimedia como también tenemos el conector para el USB tipo C y en la parte de arriba tenemos también otro micrófono además del que tenemos abajo por aquí escondido en la rejilla y también tenemos al jack de 3.5 milímetros ahí no contamos con ningún tipo especial de protección de pantalla ni tampoco certificación contra el agua o el polvo la pantalla como podemos ver es bastante atractiva se trata de un panel IPS ya había dicho que es de 1.67 pulgadas tiene resolución Full HD Plus específicamente tenemos 2400 x 1080 píxeles y esto nos deja una densidad de píxeles de 995 píxeles por pulgada el rato de aspecto es de 29, algo ya tradicional y el contraste es de 1500 a 1 la tasa de refresco lamentablemente solamente se queda en 60 Hz y el brillo llega a los 500 nits si tenemos claro que se trata de un equipo de gama media hay que señalar que se trata de una pantalla con buena reproducción de colores en particular el contenido multimedia se ve muy bien se logra consumir de forma muy satisfactoria hay que destacar que TCL es un especialista en pantallas y precisamente ha desarrollado algunas funciones para mejorar la experiencia con este tipo de pantallas como por ejemplo la conversión de SDR a HDR y bueno si vamos acá a la parte de configuración de pantalla tenemos la función Next Vision que lo que nos permite es justamente mejorar la optimización de las imágenes, de los vídeos, de los juegos cambiar la temperatura de color incluso en distintos modos activar un modo de lectura que nos pone la pantalla como en esas tonalidades hacerlo más cómodo a la vista y ajustar el brillo solar de forma automática así que tenemos aspectos muy destacables en cuanto a la pantalla por supuesto hay algunas cuestiones que ya va a depender de gusto si es que queremos activar una de estas funciones que hemos visto que también por cierto la podemos encontrar aquí directamente en un acceso directo ya va a depender de los gustos de cada uno si preferimos hacerlo así o no y en todo caso pues hay que destacar también que el brillo de 500 nits hace un buen trabajo en condiciones de luz directa aunque por momentos he tenido algunas dificultades con el ajuste automático del brillo pero ha sido muy muy poco creo que eché de menos eso sí la tasa de refresco mayor a 60 Hz de hecho hay terminales de este precio o incluso más económicos que ya llegan a 90 Hz así que ha sido una pena que aquí solamente tengamos 90 Hz hablemos ahora del software que en este caso tenemos Android 11 con una personalización específica de TCL que es TCL UI versión 3.0.1 AI8 que pues es una capa de personalización como decía interesante muy muy propia muy auténtica de TCL me gusta mucho como se ve no está muy cargada eso sí por parte del operador venían varias aplicaciones que he tenido que desinstalar o deshabilitar lo que sí no me ha gustado mucho es que el parche de seguridad solamente está al 1 de octubre de 2021 así que está bastante retrasado y hay un buen trabajo de software por hacer ahí en cuanto a la actualización después tenemos varios agregados interesantes del propio TCL como Smart Manager que nos permite aquí pues optimizar el celular, la batería, la memoria ver ciertas cuestiones que nos permiten por ejemplo liberar memoria para tener ahí una mayor disponibilidad y tenemos otras otras cuestiones que nos permite aquí manejar el equipo además podemos duplicar ciertas aplicaciones de mensajería y algo muy interesante es que por ejemplo cuando conectamos algún audífono como por ejemplo podría ser este externo o por bluetooth vamos a tener algunas opciones como por ejemplo que nos va a aparecer aquí este acceso directo a la aplicación que más utilizamos con los audífonos en mi caso que es Spotify así que como ven me lleva aquí directamente y podemos utilizarlo así que eso es algo que me ha gustado muchísimo bien hablemos ahora de rendimiento y conectividad y este smartphone llega con el procesador con el Qualcomm Snapdragon 662 el cual está construido a 11 nanómetros cuenta con 8 núcleos los 4 más potentes van a 2 GHz la GPU es Ladrino 610 tenemos 6 GB de memoria RAM y lo que a veces me ha gustado para un terminal de este precio es que tenemos 256 GB de memoria interna en general el desempeño ha sido dentro del promedio de la categoría de modo que no puedo decir que va a destacar solo el resto pero para apps cotidianas como mensajería, redes sociales, consumo multimedia el rendimiento es pues fluido más allá de ciertas demoras trabas en algunas transiciones, en algunas cuestiones de otro lado hay que tener en cuenta que esto no es un smartphone pensado para juegos pesados pero con juegos ligeros pues igual puedes jugar juegos pesados pero no vas a jugarlos al máximo rendimiento la conectividad es hasta 4G Plus y tenemos también Wi-Fi 5 Dual Band tenemos Bluetooth 5.0 que tiene soporte para aptX y LDAC así que tenemos Hi-Res Audio también contamos con opciones de geolocalización y también tenemos NFC el sensor de huellas en el lateral funciona bien en la mayoría de ocasiones ha sido preciso y rápido así que es una buena opción para poder desbloquear el smartphone además tenemos reconocimiento facial pero recomiendo más utilizar el sensor de huellas hablemos ahora de las cámaras y si vamos a la parte posterior nos vamos a topar justamente con las 4 cámaras en un arreglo vertical tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura de f1.79 que tiene un enfoque y campo visual de 79.4 grados también tenemos una cámara ultra angular con foco fijo de 8 megapíxeles con apertura de f2.2 y un campo visual de 118 grados finalmente tenemos un lente macro y un lente de profundidad cada uno de ellos tiene 2 megapíxeles con f2.4 y campo visual de 83 grados además finalmente la cámara delantera que encontramos aquí es de 16 megapíxeles, tiene apertura de f2.2 y un campo de visual no tan amplio como me gustaría de 76.3 grados los resultados de las cámaras me han parecido bastante buenos especialmente con buena iluminación cabe destacar que siempre he llevado el HDR en modo automático aprovechando que es muy fácil activarlo o ponerlo en automático desde la aplicación de cámara la cámara principal ofrece fotografías de buena calidad con un buen rango dinámico y colores pues bastante resaltantes aunque no tan vídeos como me gustaría y queda un poco corto en el detalle fino ya que no podemos aprovechar los 64 megapíxeles sino que hay que utilizar pues el... hay que ir a la cámara y aquí en las opciones utilizar el modo de alta resolución ya que normalmente no vamos a utilizar los 64 megapíxeles sino que nos vamos a quedar más bien en 12 megapíxeles y también vamos a tener algunos problemas en tomas contra luz o en tomas donde se muestran zonas con distintos niveles de brillo como por ejemplo cuando tenemos el cielo en la toma el ultra gran angular ofrece resultados similares mostrando tomas más amplias aunque con una menor calidad que la cámara principal como es obvio pero manteniendo una buena coherencia algo que me ha gustado mucho por otro lado la cámara macro me ha gustado también tiene un buen nivel de color permite tomas muy cercanas aunque se limita pues al lente de 2 megapíxeles con poca iluminación me parece que los resultados no están nada mal aunque muestra un menor nivel de detalle y aparece ruido el modo nocturno sin embargo nos puede ayudar a reducir el ruido de forma notable por lo que es aconsejable usarlo cuando tenemos poca luz la cámara delantera es de 16 megapíxeles logra buenos resultados en lo que respecta al rango dinámico de color pero podríamos tener problemas con la exposición o el balance de blancos y me ha gustado el modo retrato que funciona tanto con personas como con objetos en la cámara principal por ahí puede tener ciertos problemas con el desenfoque no hay que exagerar se puede regular con la cámara principal se puede regular el nivel de enfoque pero pues no me ha parecido que los resultados sean tan naturales como me gustaría finalmente la grabación de video llega hasta Full HD a 60 cuadras por segundo los resultados son más los típicos pues de la gama media quedando incluso corto en algunos aspectos como la estabilización, como el detalle, se nota que no hay estabilización óptica la estabilización digital, no lo sé tan bien como me gustaría tal vez de noche es más difícil todavía grabar sobre todo si nos vamos a mover creo que va a ser muy complicado que logremos tomar rescatables prueba con la cámara principal del TCL 20 L Plus estamos en 1080p a 30 cuadras por segundo lente principal podemos hacer zoom de 2 momentos y luego de 4 momentos volviendo a hacer otro toque pero no podemos pasar lente ultra gran angular una vez que hemos empezado la grabación y aquí estamos con el lente ultra gran angular del TCL 20 L Plus vamos a dar también acá la estabilización nos podemos quedar solamente en este lente no podemos pasar al lente principal estamos probando el lente principal del TCL 20 L Plus dos aumentos y cuatro aumentos todo es digital obviamente volvemos a un aumento prueba con la cámara delantera del TCL 20 L Plus vamos a ver, esta es la máxima extensión de mi brazo vamos a ver que también capta el ángulo y que tan buena es la estabilización de la toma también cambios de luces prueba de cámara principal del TCL 20 L Plus con la cámara principal y ahora estamos con el lente ultra gran angular del TCL 20 L Plus aquí en este caso condiciones difíciles de iluminación de noche prueba de cámara delantera con el TCL 20 L Plus la toma es un poquito cerrada pero bueno vamos a ver que también se mantiene la estabilización de noche en este caso el sonido si es un apartado bastante bueno de los más destacables del TCL 20 L Plus considerando que se trata de un dispositivo de gama media hay que destacar que tenemos un sonido bastante potente y tiene buena calidad incluso a niveles altos además de tener un altavoz multimedia aquí abajo el altavoz de las llamadas también nos sirve para reproducir el sonido multimedia aunque lo hace con menor calidad y menor potencia así que no está tan equilibrado ese estéreo como me gustaría no es el mejor estéreo posible pero igual va bien en general el sonido por bluetooth también ha sido muy bueno tenemos códex ahí muy importantes como había mencionado incluso tenemos no solamente bluetooth 5.0 sino también tenemos aptX y LDAC así que por ahí vamos bien además tenemos radio FM y jack de 3.5 milímetros hablemos ahora de la batería que es otro punto destacable de este smartphone que tiene 5.000 miliamperios hora de capacidad de batería tiene un cargador de 18 watts con un uso promedio con apps de mensajería redes sociales algo de música por bluetooth y fotos en el día en algunas ocasiones he logrado llegar a un día completo de autonomía sin mayores problemas en cuanto al tiempo de carga podemos tardar aproximadamente 2 a 2.5 horas encargarlo al 100% desde niveles muy bajos bien amigos entonces que podemos concluir del TCL 20L Plus es un smartphone que podríamos decir que resulta equilibrado para la gama media entre sus aspectos favorables tenemos su buena calidad de sonido la calidad de su pantalla la versatilidad de sus cámaras y los resultados en fotografía sobre todo así como su buena autonomía su gran memoria interna de 256 GB y su agradable diseño por supuesto hay cosas que mejorar ya que por ejemplo me hubiera gustado que la pantalla sea por lo menos a 90 Hz que la cámara grabe mejor video y son necesarias algunas mejoras en el rendimiento es una opción que puedes evaluar si estás buscando un smartphone alrededor de los mil soles de precio pero ciertamente se trata de un segmento muy competitivo bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búscanos en redes sociales como GatGers a mí me pueden encontrar como Doruk28 y conmigo será hasta la próxima y conmigo será